What's up freestyleros y freestyleras Y lo que vamos a hacer es ver El regreso de El Menor a Dem Chile Y es que además en filtros Se enfrenta contra encima de tu hermana Y contra MZ O sea que esto promete muchísimo Dem Chile Así que vamos allá El Menor está bien rubio Y encima de tu hermana está bien elegante El Joker en la camiseta Pero flow elegante Recordemos que lo veremos después En esta fecha también estuvieron Anubis Teorema O sea que hay material Ok, EFA Suéltala Manda arriba de familia Ok, ok, ok Ahora fluyce Y se lo damos en 3, 2, 1 Si me toca estos giles Soy como Tego Punto y aparte Tengo más historias que museo de arte Mi energía está en el aire como el éter Tengo determinación, millón de determinación Pa' jugarte Pa' jugarte Pero si todos saben que encima de tu hermana hace arte ¿Sabéis por qué yo vengo al parque? Porque vengo a aprovechar la oportunidad que desperdiciaste Claro que decir dentro del ritmo Tu arte es deforme Pero igualmente celebran el cubismo De huevo me parece que piensa en sí mismo Y vos tenés fama Pero puro egocentrismo Egocentrismo y fama es lo que te frustra No la desperdicié más vale tarde que nunca ¿Qué te gusta? Que brille de pequeño Mi abuela dijo que nunca es tarde Pa' cumplir un sueño Está bueno Esa mierda que me dijiste del cubismo Pero yo siendo artista me parece cinismo Vicente Huidobro no pensaba lo mismo Vicente Huidobro es distinto, mente de espollo Estos raperos me parecen demasiado pollo Ganarle a estos gusanos es algo obvio Estos hueones hablan del cubismo Mi rap cuadrado fue el demonio Fue terrible mano ese punchline Seréi Nicanor Parra Hay antipoetas y hay antifreestyle Lo entendí, pedazo de hueón No soy Violeta Parra Y el arte me sacó de la depresión ¿Pero qué me estáis aleando? Yo te mato en este acto Porque yo con el rap y su pacto Soy Nicanor Parra Y tú no pudiste con mi artefacto Yo también tuve depresión y estaba en la ruina Pero me dijeron por dentro Donde duele inspira Algunos vienen y agarran una cuerda suicida Yo soy distinto, grabo Me inspiré de por vida En mí es que te inspira Porque yo soy que duele Cuando el pueblo pone corona de espina Pero esa mierda a mí ya no me dolió nada Soy Jesús, los que ayer me crucifican Hoy día me alaban ¿Pero qué me estáis diciendo? Si hoy día yo te dejo pa' la cagá Y no hablís de esa cuerda Ni de esa hueá Que Gervasio en la noche me dice Cuenta mi verdad Te digo que te cuente tu verdad ¿Pero con qué cara? ¿La que tenís delante O la que tenís por detrás? No Oye culiado no te puedo pecar Yo no compro los chistes Mucho menos a esta hueá ¿Quién está hueá loco? Yo soy el menor Y soy mejor que cualquiera de este competidor En verdad me habla de mujer vacío Tu mujer vació su corazón Pero tú no le devolviste amor Muy buena Muy buena Esa hueá Estáis esperando que tiene la palabra exacta culiada Pa' que podáis tirar las colecciones Que trajisteis preparadas La mujer que vos te gusta sin querer Te hizo mal Porque te hizo pensar cosas que nunca van a pasar Ese es el problema Esa es la realidad Y lo peor fue cuando la viste de la mano Con alguien más Me hizo pensar cosas que nunca le van a pasar Como vamos llegando a una final internacional Y yo sí porque sé que lo voy a lograr Soy Bambam Y me admiran hasta por real También en hasta por real Pero eso contaría con todos acá Hablando de esa mierda Entonces no eres tan especial Entiende que tu ego nunca le ganará mi humildad Este hueón es el real Pero el de Potosí Este hueón es Barcelona Pero el de Guayaquil Este es el Arsenal Pero el de Sarandí Déjame decirte que erí la persona mierda de ti Con el cierre de meseta Que la batalla está muy igualada Ojo eh Un aplauso para ti Por favor hermano Un aplauso para ti Porque hay un jurado con el escudo del Capitán América Que me he perdido 3, 2, 1 Tenemos réplica entre los 3 Ok Réplica entre los 3 Dale Réplica entre los 3 Me parece justo Me parece justo Agua Agua por favor Agua 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 Ah es Capitán Flama Pero lleva el escudo siempre Vale vale Si yo a Capitán Flama lo conocí el otro día Pero por Pero por qué lleva el escudo del Capitán América Siempre lo lleva Es un escudo para las críticas Lo amo Lo amo Se han discutido por beber agua Ahí hay agua chiquillos Vale Parte tú Sigue encima Cuatro por cuatro Cuatro pasadas Vamos Con empa Empa A lo que le hace Vale Cuatro pasaditas Cuatro por cuatro Let's go Tienes manos arriba Ok Ok Se los damos a la cuesta de 3 2 1 La replicará con este weón Pero te quieren mucho más En otras palabras Los aplausos tienden a gustar Tu pelo me parece bastante mal Porque al final tenía el pelo de un Saiyajin Y al nivel de un Saiyaman Este weón Es una de las causas por las cuales están mal las batallas de Free Me parece mal que a mí Y a él lo juzguí Si nunca nos hay conocido como personas fuera de aquí Yo tampoco te conozco por fuera Y pa' que sepáis ni siquiera conozco tu carrera Habláis del pelo No tenéis ni un tercio de mi pelo Soy terciopelo Y tranquilo que las tercias son buenas Yo tenís pelo distinto Pero yo no tengo más kergan Tengo pelo en la cabeza Pero no en la lengua Se puede ver estando en el compás Dos por dos rellenos Como lo habías hecho en las Por no conocís mi carrera Vos merecís esa weón Lo que pasa es que yo soy como Jesucristo Acá no me han visto Pero el que me siente no me olvida nunca más En verdad te gano aquí o en cualquier universo Obvio no conozco la carrera de encima Estoy encima Y tu cima es solo mi comienzo Jesucristo Tengo la constancia Vengo de la octava Cono cru y la espalda Esa va al final de todo Es mi gran constancia Por más que me den latigazo Soy la última esperanza Lo que pasa Es que yo Soy otro flow Yo soy otra cultura Por eso en tu mente dejo una fisura Cuando alcanzaste esa cima Yo ya estaba en las montañas De la locura Es cual montaña compañero no estás libre Mi freestyle es una montaña inamovible Así lo digo No rapea en estilo libre No tiene un sentido Lo tuyo es imperceptible Obviamente quería una montaña cuando estamos en la escena Porque a veces te sentís muy bien estando en tu carrera A veces vais para arriba Otras veces vais para afuera Un día eres campeón Y conmigo te vayas en primera Increíble Increíble lo que dijo usted Usted es una montaña Que es lo que se creía inamovible Hasta que vio que yo me tuve fe La fe mueve montañas O sea otra vez muy igualada Otra vez muy igualada Fijaos lo que os diré Que en orden de lo que me ha gustado Te diría que si tengo que dejar a alguien fuera Dejo a Dejo a A el menor fuera Y el que más me ha gustado Creo que es MZ Creo que sí Creo que el pelo rankeado aquí Es el que más me ha gustado Lo que es verdad que los tres A un nivel muy parecido Te diría que igual MZ es un 8 MCMA de Turmana un 7,9 Y el menor un 7,7 Para que me expliquéis Para que me expliquéis Para que me entendáis Para que me expliquéis Para que me entendáis ¿Qué te pasa en el cerebro? Manca en chat Jurados A la cuesta 3, 2, 1 Tenemos A ver Réplica Entre el menor y MCMA ¿No? Porque hay un voto para cada uno Y un doble Entre MCMA tu hermana Y el menor Vamos a poner MZ ¡Guapo! Lástima MZ Para mí lo ha hecho muy bien Merecía más Lo ha hecho muy bien MZ La verdad La réplica de hacer 4x4 5 pasadas Estamos 4x4 5 pasadas Aquí se define Enfa Saldito Bumba MZ Manyä Ir 10 6 6 7 8 10 9 10 12 20 21 21 21 20 22 22 supuesta habilidad. Algunos días rapea el bien y al otro rapea el pura weá. Por eso me vayas a dar la razón, Eriel Guasón, por tus cambios de humor y tu trastorno de personalidad. Trastorno de personalidad? Pero tú no entendiste cómo funciona la weá. Así funciona la vida. A veces está bien y está mal. Te recuerdo que el chino Río también era irregular. Era irregular, pero igual estuvo arriba. Que me vayas a decir vos a mí cómo funciona la vida. Alza encima lo miro por encima del hombro y eso que ni siquiera lo nombro en mi rima. Yo no quiero contarte cómo es la vida. Yo solo quiero contarte mi experiencia acá. No te trata de destruir en este miego ni esa weá. Recuerda que ningún culiao es el dueño de la verdad. No soy dueño de la verdad, pero el mundo gira. Por eso los que pa' ti no son nada ni me inspiran. Y por eso te puedo decir que mejor suspira. No soy dueño de la verdad, tu esclavo de la mentira. Pero que estáis hablando si encima de tu hermana se enfrentó al miedo. Así puede superar las barreras de nego y me inspiré en la oscuridad escuchando black metal noruego. Black metal noruego. Lo amo. Lo amo. Se enfrentó al miedo. Así puede superar las barreras de nego y me inspiré en la oscuridad escuchando black metal noruego. Black metal noruego. Y cómo ando con un black metal noruego. No. Dios mío, qué rápido ha sido. En la primera barra. Qué rápido ha sido, tío. Por Dios. El menor. Qué velocidad de elaboración. Por Dios. En la primera barra. Oscuridad escuchando black metal noruego. Black metal noruego. Y cómo ando con un black metal noruego. Y bueno, campeón, por ego. Que eres imbécil. ¿Por qué gritan eso en el parque completo? ¿Qué pasa? No seas pleto. ¿Crees que un arma es sinónimo de respeto? No lo entiendo encima. Le gano en cualquier plaza o cualquier tarima. No es de respeto. No entendiste uno viene aquí a jugarse el respeto. Yo no vengo a jugarme la vida. Última. ¿No entendiste que tuviste un problema de actitud? Te cuidao con el ego. No te subas ese bus que te siente contribuir a la decadencia de mi juventud. No, ahora es del menor, ¿eh? Ahora es del menor clara, ¿eh? Qué barbaridad. Qué buena batalla, chan. ¡Batallón! 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 A la cuenta de 3, 2, 1. ¡Pasa el menor! ¡Oye, oye! ¡Quete! ¡Quete! ¡Por favor! ¡Emsima! ¡Emsima! ¡Emsima super acicalao, eh! Cortesito, fachero y todo. Bien, bien, bien. Buena batalla. Muy buena batalla. No, 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 no ¡Suscríbete!